Presidente Marto Beso de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía. Señor Presidente, desde el inicio, desde su campaña, usted se ha comprometido a promover una reforma integral que garantice un sistema de salud pública en México óptimo. Y en reiteradas ocasiones en este espacio, usted ha citado al modelo de salud danés como un ejemplo a seguir. Es más, la semana pasada usted se ha comprometido que a más tardar en diciembre de este año los mexicanos habremos de disfrutar de un sistema de salud muy similar al de Dinamarca. A mí me gustaría destacar que el éxito del sistema de salud de Dinamarca se complementa del uso de la medicina tradicional. Es más, el gobierno de Dinamarca cuenta con la Agencia Danesa de Medicina Alternativa y esta agencia es la responsable de promover la investigación, la preservación y el desarrollo de la medicina tradicional, así como de promocionar la información y dar los recursos a los profesionales de la salud y al público en general que quieren hacer el óptimo aprovechamiento de este conocimiento. En México, el equivalente a esta Agencia Danesa de Medicina Alternativa sería la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Yo una servidora en varias ocasiones aquí en este espacio le he denunciado que esta área de la Secretaría de Salud lleva 20 años siendo un área de simulación, señor Presidente. Preguntarle cómo será que a fines de este año en México se podrá tener un sistema de salud similar al de Dinamarca si en lo que va de la presente administración no se han implementado políticas públicas que rescaten, preserven, promuevan todas estas prácticas ancestrales, señor Presidente. Aquí mismo lo hemos visto para este año, no hay presupuesto que garantice un sueldo digno para las parteras tradicionales adscritas a las clínicas del INBienestar. ¿Cómo es que podremos lograr esto, señor Presidente? Pues lo estamos logrando, se está avanzando y ese es nuestro compromiso. Antes no les importaba la salud del pueblo a los que gobernaban en todo el periodo neoliberal, dejaron en el suelo el servicio de salud pública y lo estamos levantando. Y, pues, se están equipando centros de salud, hospitales. Ya se terminó de resolver el problema del abasto de medicamentos, que era un problema serio porque era parte de una gran corrupción que imperó durante mucho tiempo. Se robaban el dinero de las medicinas. Entonces, eso ya se está atendiendo. Otro asunto, otra herencia del régimen neoliberal de corrupción fue el abandono de la educación en general y de la educación pública en particular y en específico la formación de médicos y de enfermeras al grado que México no tiene los médicos que requiere. Porque durante 36 años de predominio de la política neoliberal no se formaron los médicos, se rechazaba a los que querían estudiar medicinas en las escuelas de nivel licenciatura y también se limitó mucho la posibilidad de que se formaran como especialistas los médicos. Entonces, ahora estamos abriendo escuelas de medicina. Se amplió el número de becarios para especialidades al doble. Estamos contratando médicos especialistas del extranjero. Solo de Cuba ya hay alrededor de 600 especialistas trabajando en centros de salud, en hospitales. Lo cual no voy a dejar de agradecer al pueblo, al gobierno cubano por este apoyo. Porque cómo se garantiza el derecho a la salud en el país. Sobre todo, cómo garantizamos que los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, cuente con atención médica, cuente con medicamentos y de manera gratuita. Por eso le agradecemos mucho que nos están enviando estos médicos, especialistas y estamos basificando. Tenían 80 mil elementos del sector salud, trabajadores del sector salud, contratados por honorarios, de manera eventual. Entonces, estamos basificando a todos. Y en tu materia se está avanzando. Es una indicación que hemos dado con el director del Seguro Social, con SOE. Pero es un proceso. Y vamos hacia allá. Y si esa dirección de medicina tradicional no funciona, va a funcionar. ¿Queda año y medio, señor presidente? ¿Para qué funcione? Va a funcionar. Es muchísimo tiempo. Todavía el que nos falta. Porque trabajamos el doble. Si es año y medio, quiere decir que nos quedan tres años. Y lo vamos a resolver. Porque si no están dando resultados, pues se tiene que buscar a otras personas, a otros servidores públicos. No tenemos relaciones de complicidad con nadie. Así es, señor presidente. Entonces, permíteme. Entonces, ya el martes próximo que vamos a tener el informe sobre salud, ya quiero que te den respuesta el secretario de Salud y el director del Seguro Social. Vienes el martes próximo para atender esto en particular. Porque no tenemos ningún inconveniente en apoyar la medicina tradicional. Y además se está haciendo. Pero hace falta que se informe y si el asunto es las diferencias que puedes tener con la directora o director de medicina tradicional o que en efecto realmente no están haciendo nada, ya se va a resolver. El martes se resuelve. El martes, si no hay resultados, va a cambiar esa dirección. Es decir, los servidores públicos de esa dirección. Si sí funcionan, si sí están trabajando, no van a cambiar. Aunque tú vengas aquí a decir que no trabajan y que no hacen nada. Entonces, ese es mi compromiso. ¿Te parece? Me parece excelente y nada más destacar que yo no soy la que dice que no funciona. Hay un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de París de la Sorbona. No, no, no. La Sorbona no le creo mucho. Bueno. Y hay muchas voces. Hay muchas voces que denuncia, pero sí, aquí el martes veremos el informe. Aquí le tengo confianza al doctor Hugo López-Gatell y le tengo confianza al secretario de Salud, al doctor Alcocer, que es una gente íntegra, honesta. Entonces, estudios, sí, la Sorbona es muy importante, ¿no? De las mejores universidades del mundo, en Francia, sobre todo en ciencia social, pero ya las universidades del mundo están en crisis, hasta las mejores, porque la política neoliberal que se aplicó en el mundo afectó mucho el desempeño de estas universidades. Sucedió algo parecido a lo que está pasando con la prensa internacional, famosa. Ayer hablaba yo de que Felipe Calderón sacaba una frase o un párrafo en donde el exprocurador de Trump, del presidente Trump, Barrett, decía que el único que había enfrentado a los narcotraficantes en México había sido Felipe Calderón. Entonces, lo encomillaba y decía, y lo escribió en el influyente diario Wall Street Journal. Primero Barrett, no sé qué le pasa, porque imagínense decir eso cuando está siendo juzgado ¿cómo se llama el señor? García Luna, que era el brazo derecho de Calderón y que está demostrado que protegía al cartel de Sinaloa. Entonces, ¿por qué dice esto Barrett? yo me quedé pensando ¿no será que como ya está de nuevo en su despacho le va a llevar el caso a Calderón? ¿lo van a contratar de abogado de Calderón o este de quienes resulten arriba aquí y allá responsables porque puede hablar todavía García Luna? Entonces, me llamó mucho la razón, pero es un poco ¿no? esto de que este son eh infalibles la prensa internacional, las universidades del extranjero, los centros financieros internacionales, ya lo dijo el Banco Mundial, ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No, todo eso está en crisis, es parte de la decadencia que se padece en el mundo porque eh se apoderaron de los países sometieron a los pueblos, elevaron a rango supremo el beneficio de minorías se enriquecieron como nunca en los últimos 30, 40 años de política neoliberal unos pocos estaba yo leyendo que hay una persona que tiene un yate de 500 millones de dólares estaba yo leyendo también que hay un hotel en en eh ¿cómo se llama este lugar de Dubái en Dubái de 100 mil dólares la noche puros pecadores sociales habiendo mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario entonces pero lo arreglamos sí y sobre todo destacar señor presidente que en países como Dinamarca precisamente la medicina tradicional viene a ampliar esta gama de alternativas médicas